Muy buenos días niñas y niños, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar la clase de matemática. Si ustedes se recordarán, hemos estado trabajando con los números. El día de hoy vamos a dejar nuestro cuaderno por un lado y vamos a tener un pequeño juego. Para ello necesito que algún padre de familia supervise esta actividad y corrija al estudiante si es que se equivoca. Podemos hacerlo de una manera también más divertida, podemos hacer una competencia con nuestros padres para ver si yo leo más rápido la cantidad o él. Entonces de la misma manera podemos hacerlo con algún hermano, algún primo, un tío, un familiar que esté en nuestra casa y vamos a comenzar. ¿En qué consiste la actividad? El día de hoy yo traigo este instrumento que dice los números y en ella encontramos la facilidad de escribir cualquier cantidad. El día de hoy la actividad consiste en que yo voy a mostrar una cantidad acá y usted se va a encargar de leerla correctamente. El miembro de la familia que lo lea primero y correctamente va a ser el ganador. Entonces comencemos a trabajar. Mientras yo pongo el número, usted puede estar recordando cómo se lee de manera correcta los números. Entonces ya tengo la primera cantidad formada y empiezo. Primera cantidad. Creo que no se logra ver bien ahí. Ahora sí. Tienen 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, espero que hayan leído correctamente la cantidad. La cantidad es 8,526,006. Esa es la manera correcta de leer esta cantidad. Espero que en esta ocasión no se hayan equivocado y si se equivocaron no se preocupen. Para eso estamos realizando esta actividad para que usted pueda aplicar sus conocimientos a todo lo que ya sabe. Entonces voy a poner la siguiente cantidad. Recordemos, agrupando de 3 en 3 para que esto sea de una mejor manera. Entonces la siguiente cantidad. 5 segundos de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Me imagino que ahí en casa todos están leyendo correctamente las cantidades porque ya vieron los videos anteriores. La cantidad era 9,823,600. ¿Quién lo leyó así? La persona que lo haya leído de esa manera es el ganador. La siguiente cantidad. Ahora vamos a ponerla. Si se dan cuenta no estamos trabajando en este juego. No estamos utilizando cantidades demasiado grandes como las de los ejemplos anteriores. En la próxima clase tal vez vamos a ejercitar cantidades con cantidades más grandes. Entonces la siguiente cantidad. Espero que estén listos. Continuamos de nuevo. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Me imagino que todos están respondiendo a esta actividad. La cantidad. La manera correcta de leer esta cantidad es 7,855,658. Voy a repetir. La manera correcta de leer esta cantidad es 7,855,658. El día de hoy vamos a agregarle un cierto grado de dificultad a este ejercicio. Ahora sí. Necesito que en compañía de algún familiar que obviamente ya pueda leer cantidades grandes hasta millones. Ahí pueden incluso retar a sus papás, pueden retar a un tío, a un hermano mayor. Ahora en qué consiste. Cada uno va a tomar una hoja, puede ser de su cuaderno o cualquier hoja, puede reciclar hojas. Cada uno va a tener una hoja y un lápiz y va a leer y escribir de manera correcta, sin faltas de ortografía, de manera correcta la cantidad que yo ponga acá en este instrumento que yo tengo. Entonces, esa es la actividad. Va a leer y escribir correctamente la cantidad que yo indique. Entonces vamos a comenzar. Espero que ya todos tengan su hoja y un lapicero. Comenzamos. La primera cantidad es... Muy bien, me imagino que todos están ahí pensando. Voy a dar un poco más de tiempo para que puedan escribirlo correctamente. Muy bien, ahora voy a dar un pequeño tiempo para que usted o su compañero lo pueda escribir. Ya me imagino que ya todos están terminando. La manera correcta de leer este número es 6.532.551. De esa manera es como se lee correctamente. Vamos a ver cómo se escribe. Su compañero lo escribió de esa manera, lo felicito, ya que ha estado practicando la escritura de números, ya que en videos anteriores yo explicaba que es un poco complicado escribir los números cuando cometemos algunas faltas de ortografía. Como yo les ponía el ejemplo en el video anterior, de que utilizaban S o utilizaban C, utilizaban B cuando era V, escribían las palabras o los números separados. Entonces eso crea cierta confusión. Pero si usted lo escribió de esa manera, lo felicito. Continuamos con la siguiente cantidad. Espero que todos estén participando. La siguiente cantidad la tenemos acá. Me imagino que todos la logran ver muy bien. Puede dar otro poco de tiempo para que pueda analizarla bien y escribirla también. Excelente. Ahora, tiempo para que ustedes puedan escribir de manera correcta esta cantidad. Ya me imagino que ya escribieron la cantidad en su hoja. ¿Cómo se lee correctamente esta cantidad? 2.111.003 Ahora, vamos a ver cómo se escribe. Ya que revisamos cómo es la manera correcta de escribir esta cantidad, vamos a continuar con la siguiente cantidad. Me imagino que todavía no hay un ganador. O si alguien ya ganó los dos ejercicios anteriores, pues lo felicito. Me imagino que ha estado viendo los videos que hemos subido anteriormente. Entonces, el siguiente ejercicio, muy sencillo, como ustedes pueden ver. Muy bien, voy a dar otro poco más de tiempo. Excelente. Muy bien, se acabó el tiempo. Ahora, tiempo para que ustedes lo escriban en su cuaderno o en su hoja. Me imagino que ya todo lo escribieron en su hoja. Ahora, la manera correcta de leerlo es la siguiente. 5.783.032 Esa es la manera correcta de leer esta cantidad. Ahora, veamos si en la manera en la que ustedes lo escribieron está correcta. La siguiente cantidad. Me imagino que ya observaron cómo se escribe de manera correcta esta cantidad. Si no, pues yo les pediría que vayan haciendo todas las correcciones para que poco a poco nos quede claro cómo escribir las cantidades grandes. Entonces, vamos a continuar con la siguiente actividad. La siguiente cantidad es esta. Espero que todos lo logren ver. 5 segundos para verla. Muy bien, ahora el tiempo es para que la escriban correctamente. Muy bien, yo creo que ya tuvieron el tiempo suficiente para escribir correctamente esta cantidad. La voy a leer. La cantidad se lee de la siguiente manera. 5.277.332 La cantidad es la cantidad que yo mostré anteriormente. Ahora, vamos a ver cómo se escribe correctamente. Ya que vimos cómo se escribe correctamente esta cantidad. Vamos a continuar con la siguiente cantidad. Si usted tuvo errores, le pediría que hiciera todas las anotaciones y correcciones necesarias en su hoja. Continuamos con la última cantidad. Muy bien, una cantidad muy sencilla. Si nos damos cuenta, ahí está la cantidad. Espero que todos la logren ver bien. Sí, muy bien. 5 segundos para que ustedes puedan ver la cantidad. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, tiempo para que ustedes escriban correctamente esta cantidad. Bueno, yo creo que ese tiempo ya fue suficiente. La cantidad se lee de la siguiente manera. 8.666.122 ¿De qué manera se escribe? A continuación, vamos a ver. Como ya vimos de qué manera se escribía esta cantidad. Me imagino que algunos cometieron algunos errores en ciertas cantidades al escribir ciertos números. Pero es normal. Yo les decía en videos anteriores que es necesario y fundamental la práctica. Ya que sin práctica no vamos a aprender a escribir correctamente los números. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la actividad. Y saben que si tienen alguna duda, pues pueden preguntarme. Yo con mucho gusto estoy para servirles. El día de hoy no van a tener tarea. Ya que la tarea fue realizar y escribir correctamente las cantidades. Espero que lo hayan hecho bien. Y de la misma manera les pido de favor que con ayuda de sus papás realicen este trabajo. Ya que es necesario que sus papás lo supervisen en este trabajo. Entonces si tienen alguna duda, ya lo mencioné. Puedo ayudarlos con mucho gusto. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!